A continuación, conviértete en princesa con un nuevo episodio de la Princesa Sofía. Prepárate, princesa. Ahora, un nuevo episodio de la Princesa Sofía. Enseguida volvemos con nuestra princesa en el nuevo episodio de la Princesa Sofía. Ya estamos de vuelta con nuestra princesa en el nuevo episodio de la Princesa Sofía. A continuación, conviértete en princesa con un nuevo episodio de Elena de Avalor. Prepárate, princesa. Ahora, un nuevo episodio de Elena de Avalor. Enseguida volvemos con nuestra princesa en un nuevo episodio de Elena de Avalor. Ya estamos de vuelta con nuestra princesa en el nuevo episodio de Elena de Avalor.